qué tal bicheros clientes y amigos de biorrat y nuevos días sergio díaz su presentador y ahorita vamos a hacer vídeo importante a la actualización de cómo va la línea está del ojo chiquito el ciclope aunque no es cíclope pero pues va para allá vale entonces comenzamos regresamos varios nos han preguntado nos han estado preguntando y checará y todo y la chaquita se está poniendo de acuerdo para ver a dónde se va a ir en la noche y el checar ya le echó ojos de pistola pero bueno vamos a la actualización de la niña esta que les digo del ciclope de la niña ciclope que salió así como medio chistosita que no sé si sea hembra macho según yo era macho pero bueno ahorita vemos va bien pero sigue comiendo asistido no ha comido ninguna vez agarrado ella está muy flaquilla pero pues ya mudó ya hizo su cambio ya ahí es una muda por ella misma eso está padre ya se ve mejor se mueve muchísimo más pero le hemos ido dando asistido hasta el momento lleva cuatro alimentos 14 veces que le damos de comer pero lleva asistido va menos que las demás porque los demás que van como 6 o 7 si mal no recuerdo pero bueno sigue lo mismo no sigue siendo alimento asistido no no le hemos podido no querido agarrar presa por ella sola todavía yo creo que a lo mejor dentro de unos como mucho unas cuatro veces más que le hemos asistido y ya estaría agarrando por su cuenta ella no eso espero ya saben que la idea aquí una vez que ya esté que se quede cosa que ya le demos de comer y todo pues como ya había visto en todo lo demás no va a ser quedar mala porque porque pues son siguen siendo un poquito de gastos cosas y por el estilo cuidados y todo creo que lo que mejor saldría donarla no de regalársela a alguien no a un particular para que no empiecen con como todo que estaban yo me la quedo bro bro yo está así la otra es no la vamos a vender porque a mí no se me hace éticamente responsable ni de una buena moral el vender animales que estén mal no o sea de alguna forma no creo que se pueda llegar a hacer una venta porque tienen un ojo a menos entonces irte a la voy a dar barato para esto para que salga rápido y usted yo creo que es una responsabilidad que tenemos ese es mi muy particular punto de vista cada quien puede pensar y creer lo que quiera ya es cuestión de la demás gente simplemente yo estoy dándome razones por las cuales nosotros vamos a hacer esto con nuestro animal porque podemos no la ley nos apoye en esto entonces si me gustaría donarle alguna exhibición para que sirve funcione de algo alguien que tenga algún zoológico o algo así por el estilo alguna exhibición vamos a ver qué se puede hacer para que esté que de alguna forma le pongan atención o más atención porque pues van a estar más atención de la normal que tengan ciertos cuidados y aparte extra eso pues que funcione mucho hacia la sociedad o hacia donde está como ejemplo no o sea que se vea que está que tenga ahí como una calidad de vida mejor para el animal no quiero decir que un particular no se la pudiera dar pero si me gustaría que pues estuviera la exhibición o sea si le vamos a donar a alguien que sea para función de algo que esté trabajando no alguien que se dedique a dar pues pláticas o que esté por lo menos que preste la atención yo me enamoré mucho de los de las serpientes a partir de que fui a un zoológico y estaban en el petario y bueno a partir de ahí empezó mi mi obsesión no y de la misma forma me gustaron los animales y quise cuidarlos desde un día que fui a un zoológico y vi cómo estaban y me gustaron y ves la entonces eso es lo que quiero que se retribuya en ese sentido creo que sería una buena opción para pero bueno ya dejándonos de la moralidad de sergio vamos a pasar a enseñarles cómo está entonces como ven esta es de ese lado donde están viendo ustedes se va a ver el ojo completo pero si le hacemos así nada de la vuelta tenemos así ahí ya van el ojo chiquito ya se ve mucho más viva no sé si la vean se ve mucho más completa así está chiquita va a ser chiquita se va a quedar chiquita pero va funcionando o no va bien ya está más viva está mejor ya mudó una vez ya tiene un poquito más de carácter ahorita lleva como 15 días en que no le hemos desistido porque estoy tratando de dejarla con hambre para que coma de la otra forma pero bueno son son cosas que vamos experimentando de las formas recuerden que aquí el objetivo es hacer la que coma por sí misma no esa es la idea yo creo que si se va a poder que hacer la que coma por ella por ella no sé que no necesite que no necesite que le están asistiendo nada hay muchos animales que se quedan así toda la vida comiendo asistido no duran mucho 23 años pero yo creo que ya si no va a tener ningún problema les repito que ya hicimos algunas revisiones ya checamos por por fuera que onda y no hay ningún problema con ella ella está bien en todo lo que va comió hizo del baño o sea ya mudó básicamente todas las funciones básicas ya las tiene ya las ha hecho lo único que falta es que le salga ese instinto para ahora les voy a contar algo en las maeseras me ha pasado si hay animales que no traen ganas de vivir y eso es la verdad o sea no comen no comen y se dejan morir por más que les estás tratando de dar asistido y todo pues al final mueren no o sea es parte normal del ciclo de la vida entendamos que ellos como especie su forma de sobrevivir o de perpetuar de quedarse en esta tierra y de seguir existiendo es la cantidad no sacan muchos huevos muchas crías para que al final una sea la que sobreviva o la que se mantenga nosotros como humanos ya somos diferentes creemos en la calidad antes que la calidad entre comillas o en algunos no porque todavía unos pero ya la ven ya está moviendo cosas que no hacían el vídeo pasado ya las está haciendo ahorita o sea va bien la chamaca va ha estado bien le hemos dado muy buena temperatura humedad y todo como la ven pues ya está ya tiene fuerza ya se sostiene si se acuerdan aquella vez no podía hacer nada de esto y ahorita ya lo hace lo más seguro es que mañana pasado le volvamos a dar asistido bueno vamos a volver a intentar darle darle así y si no lo agarro pues ya le vamos a tener que dar asistido pero bueno ya sería cosa de verle la serpiente está muy bien vean cada vez que la veo más cada vez está más padre está mejor no tiene ningún problema no se mueve como torpe y quedan diciendo cosas así por el estilo está re bien les digo nada más como que fue lo del detalle del ojito y eso es normal porque se van a decir ay porque salió así que pasó eso es normal eso llega a pasar siempre como les repito es como una formación en los humanos o en cualquier animal no hay nada vean le estamos checando la columna y sigue estando bien estuvo normal solo fue lo del ojo vale es lo único que llegó a tener entonces este va todo como les repito si les pido ayuda si alguien sabe de alguna exhibición de algún zoológico es contacto de alguno de ellos en la cual podamos hacer algo o sea me refiero no es como que les voy a pedir una de cambio simplemente que la reciban que si la quieran tener bien que quieran una gourmet porque aparte es eso o sea como que quieran tener dentro de la exhibición una gourmet pues está y si tienen alguna otra idea que no sea necesariamente con algún zoológico o sea a mí me gustaría que quedara algo así como les decía pero de repente alguna organización que esté haciendo algo dejarla en algún sentido donde o sea ponerla a ella a donde la vayan a tratar muy bien muy muy bien y extra que la vayan a tratar muy bien que le den los cuidados necesarios que requiere por lo que está les digo yo voy a tratar de ya darle cuando ya esté comiendo por sí sola no esa es la intención por eso estoy haciendo todo el trabajo por eso tengo estrategias ahorita para estarle dando de comer y hemos probado varias técnicas y estarle dando para que ella sola llegue y agarre por su cuenta no le veo gran como complicación lo único que yo creo es que se siente como medio débil a lo mejor posiblemente sea eso eso que uno lo vio pero está bostezando bostezo eso de repente es por estrés y lo más posible es que si se estrese muy rápido tengan cosillas así por el estilo entonces les repito si alguien sabe o tiene alguna idea de que podamos hacer a quien se le podamos pasar o no sea algún proyecto interesante que ustedes sepan del cual sepan pues les repito yo solo es cosa de que ustedes me puedan decir nos traten de comentar nos apoyen en el sentido de ver como como podemos hacerlo y a quien se la podemos donar les repito la idea es a alguien que si la vaya a aprovechar y no me refiero a que me digan ay es que yo la voy a querer mucho Sergio la voy a cuidar no es que no quiero que sea para un particular y que la tenga en su casa sin cerrar y todo el relajo pues a lo mejor va a ser la última opción de repente donársela a alguien que la tenga muy bien y si lo hago así pues a lo mejor va a ser para alguien que realmente tenga muchos cuidados que se la sepa muy muy bien y con la promesa de que nunca la va a vender ni la va a mover porque en esto es constante el hecho de que ya sabes vas en animales en adopción no sé por qué hacen esas jaladas o sea se sienten como que muy bueno no sé si les ha pasado y lo han visto en los grupos que de repente llegan y alguien don a un animal y ahí están todos sobres por él ahí están pidiéndolo y no yo lo voy a hacer lo vamos a cuidar y todo ya despidanse diganle adiós que están así como que ay no si lo vamos a super cuidar y va a estar super bien y todo el relajo y 15 días después ya lo están vendiendo por esas gentes es que los animal lovers nos dan la vuelta es en serio de repente como que tener un poquito de mamá para hacer las cosas no sean pasados de lanza o sea si estos animales se los están donando y se los quieren que se queden se los de por vida yo por eso es que realmente chavos los que están chiquitos así como que tienen entre 12 años y 16 precisamente por eso luego les pongo muchas trabas para venderles los animales a gente joven porque no tienen ese compromiso real que debe de ser y no los critico porque todos somos así o sea todos hemos pasado por eso pero así cuando te dedicas yo aquí hay grupitos de gente que de plano ni siquiera para mencionarlos pero bueno la idea de este animal es que se queden muy buenas manos que sirva para algo que tenga un funcionamiento muy chido mi meta es ese mi mantra lo voy a poner es como que tienes que funcionar en esta vida para algo tienes que servir para algo no tienes que ganarte el estar aquí entonces este animalito le vamos a echar ganas y todo porque tiene un tiene un mensaje que dar entonces tiene que funcionar para algo les digo a lo mejor en un centro de investigación donde no hagan investigación con el de que lo abran y cosas así por el estilo le metan inyecciones no 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 sino simplemente el comportamiento alguna escuela donde lo vayan a tener y si lo vayan a cuidar bien y vayan a estar haciendo algo así por el estilo podríamos ver para donarlo ahí va si saben de algo por fecha nos la mano ayúdenos para que se haga se haga y llegue vale pues eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado que se actualice como va esta niña creo que todavía falta un video más de cuando ya coma cuando ya coma va a poner súper feliz y ya va a poder ser pues presentada y mandada y les digo entonces ya trabajaremos en ver que a quien se la podemos donar quien se la puede quedar y hagaremos a lo mejor un video acerca de cual fue el paso constante es en esta niña no igual si ustedes también quieren ponerles un nombre mientras ponerle un nombre en lo que está adelante pueden ponerlo en los comentarios y si nos gusta pues ya se lo vamos a poner o igual podemos hacer una dinámica para eso vale pero bueno eso es todo por hoy ya saben que yo soy Sergio Díaz los quiero mucho que estén bien y sorpresa de nuevo tenemos a la enfermita o a la que estábamos viendo la del ojo chiquito ajá para empezar vemos ahí una cacota que es lo que en muchos momentos no nos va a gustar pero en este momento nos encanta porque ya saben que estábamos esperando esta es la segunda caca que hace y que creen ya la vieron como la ven se ve diferente se ve como como más hermosa van a ver que está movido y todo porque estoy lo vendo aquí solo pero vean le echamos luz a silla le enfocamos mejor y para los que ya se ven cuantos inatentos pues ya mudó tarán se le acabamos de quitar la muda estos son excelentes excelentes noticias esta semana que sigue va a ser como de mucha tensión porque si sigue y todo sale bien ya le vamos a ofrecer y se agarra lo más seguro es que ya la haya hecho ahorita ya va como un 80% no un 70% de ya camino para ser independiente y normal y bien y vamos a ver que tal nos va sale estamos súper contentos y súper emocionados continuamos chau chau ¡Suscríbete al canal!